Hola amigos y amigas, bueno voy a empezar diciendo que hay un sufrimiento útil, necesario, justificado y un sufrimiento inútil, injustificado e innecesario. Aprender a diferenciar uno del otro es fundamental, porque el sufrimiento es información, es información que llega a tu base de datos y tú puedes utilizarla a tu favor. Si es un sufrimiento inútil, podés transformarlo en un sufrimiento útil. El sufrimiento útil es el que te hace crecer, el que te hace avanzar como ser humano, el que es bueno para los demás y para ti mismo. El sufrimiento inútil es sufrir por sufrir. Como un masoquismo. Cuando uno es capaz de diferenciarlo y pasar de carril, el potencial humano de uno se dispara. Es muy importante en una cultura donde la palabra sufrimiento se ha dejado para los médicos, los sepultureros, los sepultureros o los curas. Y no, el sufrimiento forma parte de tu vida. Y quizás puedas lograr entender cómo funciona y darle un nuevo sentido. No a todo, sino a los que valen la pena. Y eso es posible hacerlo. Lo vengo haciendo hace años, junto a mis pacientes, lo que ellos me enseñan y lo que yo trato de enseñarles. Tú puedes tener una vida con alegría y también puedes tener una vida donde no dejes obsesivamente por fuera y con el odio más terrible al sufrimiento cualquiera sea, como nos indica hoy día nuestra cultura. Tú debes sentir, abrirte al mundo y tu experiencia. La realidad es esa. Te va a tocar sufrir. Pero puedes transformarlo. Como decía Nietzsche, puedes transmutarlo. Hay una alquimia esencial ahí que no tanto vas a hacer que sufras menos, aunque se puede lograr, sino que lo puedes utilizar y transformar. El dolor emocional puede estar a tu favor. Piénsalo. Y si logras hacer esto, tu vida va a cambiar. Va a cambiar radicalmente. Y voy a citar una frase que leí. Una persona que decía me he pasado la vida sufriendo por cosas que no van a ocurrir. De ti depende que hagas del dolor emocional una oportunidad. Pero no es un culto al sufrimiento. No es sufrir por sufrir. No hay que ponerle velas. Simplemente es ver. Esa información, ¿para qué me sirve? Piénsalo. Piénsalo. Y verás cómo puedes cambiar la esencia misma de tu existencia. Piénsalo. 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 Piénsalo.